Capricornio, en estos momentos te están diciendo, te vas a volver un pulpo, vas a estar como proyectado y haciendo muchas cosas a la vez. No me preocupa tanto estas cartas para Capricornio porque ustedes son sumamente ordenados, pero es que vas a estar en tres actividades al mismo tiempo y eso te puede enloquecer. La ayuda de mujeres está muy bien para ti y sobre todo mujeres jóvenes. Si las ves inexpertas, si las ves como, bueno, no tienes mucha experiencia, no te preocupes Capricornio, entrena a esas mujeres que van a estar contigo porque te van a servir muchísimo. De hecho, tú vas a aprender también de esas personas y te vas a sentir bastante cómodo hasta que puedan crear un buen equipo o se pueda crear un buen match para allí. La unión aquí de Capricornio con gente que te traiga un poco más de energía, de movilidad y de frescura está maravillosa. Esos toques de buena suerte los puedes trabajar con el Arcángel Jofiel, con algún splash, alguna sal, algún movimiento y vas a ver cómo se expande la buena vibra entre todos. ¡Suscríbete al canal!